Yo mataré a tu perrito y pasearé a tu mamá Golpearé a tu abuelito porque me cae mal ¿Qué? ¿Qué pasa? El otro día hablando con mi hermana Me dijo que un día en la mañana Despertó y que en su cuarto había un raro unicornio Dice que ya le ofreció unos tacos Pero que era bien mamón el vato Que quería comerse un pepino y un agua de sabor Él no sabe que estamos en cuarentena Y que no puedo salir No hables ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid Él no sabe que estamos en cuarentena Y que no puedo salir No hables ya con la boca llena El unicornio se fue a Madrid Yo sé que soy rete chingón Nadie me puede ganar Capturé a mil pokémons Capturé hasta tu mamá Jugué juegos en el Game Boy Jugué cada color Capturé hasta algún humor Así de chingón Yo soy Pokémon Todos me la pegan Ya no saben qué inventar De cualquier cosa Y Pokémon lo transformar Pokémon Extrañosos Ya saben un montón Ni siquiera sé cuánto En serio, cada día sacan uno nuevo No se cansan de ser tanto Pokémon Más de un riñón Si son un montón Pokémon Nueva consola Super Nintendo El año 91 Donde la guerra empezó Cuando Sega con Sonic Al menos lo intentó Pero no hay rival Ni nivel para Super Mario World Este juego sí que fue una sensación Plataforma se los deja Por favor Mario está en otro nivel No se puede superar Con su pluma mágica Te manda a volar Yo soy Mario Bros Y esta es mi aventura Juntos Hacemos al reino Chapiñón Te invito A saltar De una gran altura Lo demás Lo dejaré A tu imaginación ¿Qué tortugas voladoras? Siempre otra portubería Sé que es un trabajo sucio Pero dime ¿Tú lo harías? ¿Hay monedas por doquier? Vaya, qué tontería Al menos ya me queda feria Para jugar lotería Quizás si la princesa No acepte mi acción Pero debes saber Que es por amor Soy Mario Super Mario para ti Te presento al nuevo juego Donde aparece Yoshi En un mundo tan extenso Donde te puedes perder Yo conozco el camino Para Bowser detener Se robó a mi princesa Eso no es novedad Pero esta vez Se pasó de verdad Ahora contrató Hasta jugadores de fútbol Las tortugas puede que no cumplan bien su función Luigi y yo pasamos las vacaciones En el mundo dinosaurio lejos de preocupaciones Pero cuando no lo esperas Bowser atacó Y a pequeños dinosaurios de castillo se encerró Encontramos a Yoshi Él es genial Comer y comer Esa es su gran habilidad No preguntes por los hongos Porque no quieres saber ¿Cuál es su procedencia? Hace poco me enteré Yo soy Mario Bros y esta es mi aventura Juntos saltemos al reino champiñón Te invito a saltar de una gran altura Lo demás lo dejaré a tu imaginación Me parece un poco extraño Verá dinosaurios que quieran atacarnos Vamos a aplastarlos De forma que ellos queden plan Es cual hot cake Nota No fue un meteorito quien acabó con los dinosaurios Mario fue Ellos deben tener mucho cuidado Porque yo les daré una lección Casas embrujadas Fartas más por doquier Esto no es Luigi's Mansion Se quiere aparecer Fartas más inofensivos No hay nada que temer Sin pequeños miedosos Y oh por Dios Esa cosa es gigante Luego del paro cardíaco Al bosque me dirijo Un gusano gigante Se enoja si lo piso Pluma, flor, flor y pluma En el cielo encontrarás El secreto de la luna Juego que nuestra infancia Llegó a amargar Los juegos no son lo que eran Un tiempo atrás Es muy difícil sentir En los juegos de hoy Lo que en los retros se sintió Yo soy Mario Bros Y esta es mi aventura Juntos saltemos al reino champiñón Te invito a saltar De una gran altura Lo demás lo dejaré A tu imaginación ¡Eh! ¿Hay alguien? ¡Es mi oportunidad! ¡Un momento libre! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡Soy Luis! ¡Ya acabó la canción! ¡No! ¡Vamos! ¡Yo morco! ¡Here we go! ¿Están listos mis amigos para algo diferente? Espero que lo estén ¿Qué bien? Jóvenes y delincuentes Siéntense, prepárense Para una revolución, llega la nueva consola Nintendo 64 Yo soy Mario Bro Cambio en tres dimensiones, yo le muestro de lo que es capaz Nintendo y sus creaciones, cosas saltan por ahí Gumbas y bombas por acá, puentes, botones, cañones ¡Cañones! ¡A volar! Este mundo es como un sueño, es un sueño tan genial Donde yo agarro estrellas y en pinturas puedo entrar Donde extrañamente a mi princesa la van a raptar Qué sorpresa, ya ni se vieran, sé qué puedo esperar Es cuestión de segundos, del frío al calor Siempre me quedo dormido, luego sigue la acción En el desierto del Sahara, en el mundo champiñón En una casa fantasma y hasta dentro de un reloj En este mundo yo puedo volar Volaré hasta donde sea que estás Juro no dejarte, te voy a salvar Como sea, juntos siempre hasta el final Cañones, pelotas, los Gumbas, hay bombas Fantasmas, las gorras, gaviotas, explotas Induinos, pintura, hongos, arañotas Y monstruelagones ¿Qué? Muñecos, montañas, un lago, no caigas La lava, una mesa, un rompecabezas Las puertas, las llaves, ponejo, puta madre Déjate querer Wey, las tortugas me retan a carreras Por favor Son más lentas que mi abuel Ok, me ganó Odio la casa del terror Hay un piano por ahí que ¡Ay cabrón! 120 es la meta de estrellas debo encontrar Para contra el Bowser de colores pueda pelear Pero antes del pingüinito lo tengo que entregar Pero como soy muy malo lo voy a aventar Después de tanta maldad debo terminar este juego Acabaré con estas bolas en el mapa de fuego Mataré monos de nieve, bailaré breakdance luego Los mataré a todos, yo hago lo que quiero Después de entrar a cuadros, al fin te rescate Sabes que fue muy difícil, pero lo logré Supongo que merezco algo Sabes que puede ser un jodido pastel ¿Es en serio? Un pastel No, o sea, bye ¿Sabes qué? Me voy ¡El árbol de aquí! ¡Bye! En este mundo yo puedo volar Volaré hasta donde sea que estás Juro no dejarte, te voy a salvar Como sea, juntos siempre hasta el final Jugamos juntos Mario 64 Juego de la última generación Así termina esta película, fin Tu corpista tan desplandeciente A mi corazón bella